Bueno, el de los Rhinos el otro día, el día del chino... Todo el rato, ¿no? Pero de vez en cuando en algún ritmo lo metí No es este amor, no es este amor Seguirá hasta el manipulador De hacer ocultar tu miedo En pie de Dios ama de tu alto Es mujer que es lo que da Que algunas cosas no voy a odiar Es porque invítame el sexo Y en las etanias La puta madre